Aparentemente Gerard Piqué y su pareja Clara Chia están viviendo la mejor etapa de la relación llena de amor y felicidad, dejando de lado todos aquellos rumores de infidelidad que hay en torno a ellos. Pero es normal que en cierta etapa Piqué quiere involucrar a su nueva novia en su familia y ello también incluye a sus dos hijos que tuvo con Shakira, estamos hablando de Milani Sasha, quienes se encuentran en una etapa de entender todo lo que ha sucedido con sus padres, como es lógico de imaginarse. Como se sabe, cuando una pareja se separa, los hijos suelen ser los más afectados y al parecer este caso no sería la excepción. Ante ello, muchos tienen la curiosidad de saber cómo es que los pequeños están manejando esta nueva etapa en sus vidas y algunos medios se han dado respuesta a ello. Según el medio mexicano Nueva Mujer, la relación entre los hijos de Shakira y Clara no sería la mejor, pues Sasha, el menor de los dos, no la soportaría. De acuerdo a varios medios especializados en España, al pequeño no le gusta ver sufrir a su madre, por lo que no quiere saber nada de la actual pareja de su padre. Es más, le estaría afectando un poco el hecho de pasar tiempo con Shakira y luego con Piqué, es decir, turnarse no es algo que lo está llevando de la mejor manera posible. En tanto, el mayor de los dos hermanos, Milán, sería un poco más tolerante con la novia de su padre. Gracias. 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 Gracias.